¡Esto es ESPARTA! O nos unimos como equipo, o nos derrumbamos. Paso a paso, jugada a jugada, hasta terminar. Estamos en el infierno, caballeros. Créanme. Y ahí podemos quedarnos, dejar que nos hagan pedazos, o pelear para volver a la luz y salir del infierno. Un paso a la vez. No puedo hacerlo por ustedes. Estoy viejo. Observo a mi alrededor tantos rostros jóvenes y pienso que tomé todas las decisiones equivocadas que puede tomar un hombre maduro. He dilapidado todo mi dinero. Pueden creerlo o no. He ahuyentado a todo el que me ha querido. Y ahora ya ni siquiera resisto ver mi rostro en el espejo. La vida, cuando uno envejece, nos va quitando cosas. Y eso, eso es parte de la vida. Pero nos percatamos cuando empezamos a perder cosas. Descubrimos que la vida es un juego de pulgadas, como el fútbol. Porque en cualquier juego, la vida o el fútbol, el margen de error es tan pequeño, que media pulgada tarde o media pulgada antes, y no lo lograrán. Medio segundo muy lento o muy rápido, y no lo atraparán. Las pulgadas necesarias están siempre a nuestro alrededor. Yo lo creo. Están en cada oportunidad, cada minuto, cada segundo. Sí. Sí. En este equipo, peleamos por esa distancia. Sí, claro. En este equipo, hacemos de nosotros mismos y a los que nos rodean, pedazos por esa distancia. Claro que sí. Llegamos arrastrándonos por esa distancia. Sí. Porque sabemos que cuando sumemos todas esas pulgadas, eso nos va a marcar la diferencia entre ganar y perder. Entre estar vivos o muertos. Sí. Y les diré que en toda pelea, es el sujeto dispuesto a morir el que ganará esa pulgada. Sí. Y yo sé que si quiero seguir triunfando, es porque estoy dispuesto a pelear y morir por esa pulgada. Sí. Es cierto. Porque el significado de la vida son seis pulgadas en frente de nuestro rostro. Yo no puedo obligarlos. Claro. Tiene que ver al que está a su lado, mirarlo a los ojos y creo que van a ver a un sujeto con el que avanzará en esa pulgada. Sí, es cierto. Van a ver a un sujeto dispuesto a sacrificarse por este equipo porque él sabe que cuando sea necesario, ustedes harán lo mismo por él. Sí. Claro que lo hacen. Eso es un equipo, caballeros. Sí, señor. Y o nos unimos ahora como equipo o moriremos como individuos. Es el secreto. Ahora. Así es. ¿Qué es lo que harán? ¡Gamaremos! ¡Espartanos! ¡Preparaos para la gloria! Los espartanos jamás se retiran. Los espartanos jamás se rinden. ¡Que todos hagan examen de conciencia! No hay retirada. No hay rendición. Esa es la ley espartana. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. Cuánto resistirás y seguirás avanzando. Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, haz a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y yo sé que tú quieres marcar la diferencia. No solo por ti, pero por todas esas personas que amas, por todos esos que sí confían en ti. Así que dime, ¿por quién estás luchando? ¿Es por tus padres? ¿Es por tus hijos? ¿O es porque realmente quieres hacer una diferencia en el mundo? Porque te digo, va a tomar mucho esfuerzo hacer tus sueños realidad. No va a ser fácil. El camino es cuesta arriba y bien empinado. Pero si empujas, y empujas, y empujas, y cuando estés cansado vas, y empujas un poco más, hasta que ya no puedes, hasta que tu mente y tu cuerpo griten por un descanso. En ese momento, en ese momento vas a volver a empujar, y vas a derribar cualquier obstáculo. Vas a eliminar la duda, porque para ti el fracaso ya no es una opción. Repetición tras repetición, vas a acercarte más y más a tu visión. Porque como Martin Luther King Jr. dijo, Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrastrate. Pero como sea que lo hagas, debes seguir moviéndote hacia adelante. Paso a paso, hacia adelante. Porque para atrás, ya no es una opción. Porque si lo que tienes es arrastrarte, te vas a arrastrar con tanta determinación, con tanta decisión, que el universo entero se va a tener que abrir a tu paso. Porque tú sabes que depende solo de ti, y de nadie más. Yo confío en ti. Yo sé que cuando te propones algo lo logras. Yo sé que esto es importante para ti. Es por eso que estás viendo este video. Es porque dentro de ti hay un deseo. Dentro de ti está el fuego necesario para prender esa hoguera. Y con las llamas, forjar la mejor versión de tu ser. Te vas a partir en dos, una y mil veces. Vas a empujar tanto que harás ver fácil lo imposible. Te vas a enfocar. Vas a empujar como nunca lo has hecho antes. Y te vas a arrastrar hasta que puedas caminar. Vas a caminar hasta que logres correr. Vas a correr hasta que logres volar. Y vas a marcar la diferencia. Van a haber tiempos en la vida en los que te sentirás derrotado. En los que vas a sentir que ya no puedes seguir adelante. En los que no sentirás ganas de salir de la cama. En los que sentirás que te han dado una golpiza. Y que todo el peso del mundo está sobre tus hombros. Sin saber cuánto más podrás aguantar. Te estaría mintiendo si te digo que nunca he tenido tiempos difíciles. Que nunca me he sentido deprimido. Que nunca me he sentido con ansiedad. O que nunca me he sentido triste. Derrotado. Como si el mundo me hubiese pateado mil veces. Pero tienes que encontrar un camino. Tienes que encontrar algo que te motive a seguir. A continuar empujando hacia adelante. Algo que te dé esa energía. Para continuar con tu día. Que te empuje al mañana. Y al día siguiente. Y al siguiente. Hasta que puedas salir del agujero donde te has caído. Tienes que encontrar algo dentro de ti. Y entender que esta es una prueba. Una prueba a tu voluntad. A tu resistencia. A tu fuerza mental. Y que mientras más destacado seas. Más vas a ser puesto a prueba. Que si empujas a través de la depresión. A través de la ansiedad. A través de la pena. A través del estrés. A través de todas las circunstancias negativas. Que sientes a tu alrededor. Y que te tienen en tus rodillas. Si empujas con todo. Te vas a levantar. Más fuerte que antes. El dolor. Es solo temporal. Si empujas a través de él. Las puertas se abrirán. Vas a alcanzar tus metas. Lograrás tus objetivos. Y te vas a convertir. En la mejor versión de ti mismo. Si continúas moviéndote. Un paso adelante. Paso a paso. Hacia adelante. El dolor. Va a llevarte al siguiente nivel. Yo sé que es difícil. Pero debes trabajar tu camino a través de él. Yo sé que cuando atravieses ese dolor. Al otro lado. Te estará esperando la recompensa. Ningún dolor es permanente. Tú puedes superar esto. Tú puedes ser mejor que tu dolor. Eres mejor que tu pasado. Mi propósito es inyectar con esta energía tu espíritu. Quiero que te repitas a ti mismo. Soy mentalmente fuerte para superar este desafío. Soy fuerte. Y no me voy a detener. Porque yo voy a crear el camino. Te vas a levantar. Y vas a hacer lo que sea necesario. Vas a expresar la mejor versión de ti. Y al final de todo esto. Celebrarás tu propio éxito. Yo confío en ti. Y sé que tus sueños son importantes. Nuestro cerebro es como un computador. Una vez que tú crees ser alguien. Es ahí cuando comienzas a personificar a este personaje. Imaginemos que despiertas de un largo estado de coma. Sin tener memoria de quién realmente eres. Y alguien te dice que eres un soldado de élite de la armada. Y que se te necesita de vuelta apenas te recuperes. ¿Crees que actuarías diferente? ¿Te pararías diferente? ¿Hablarías diferente? ¿Que tendrías una idea diferente de ti mismo? ¿Que si te dijesen que eres un instructor de piano? Ser exitoso en la vida se trata principalmente de tener un sistema de creencias apropiado sobre quién tú realmente eres. Si tú verdaderamente crees que eres uno de los mejores actores del mundo, actuarías completamente diferente que si piensas que ojalá fueses bueno. Tus expresiones serían totalmente diferentes. El tono de tu voz. Hablarías de forma más convincente. Serías más enfático. Más real. Fácil de relacionar. Verás, el cerebro es como un computador, que si lo programas de forma adecuada, te va a llevar directo a tu destino. Si crees quien tú eres es especial, si crees en tus sueños y en tus metas, estos serán realidad. Todo el mundo tiene dudas y miedos, distintos conflictos internos. Incluso aquellas personas exitosas que tanto admiras tienen conflictos internos, pero ellos no viven en esos pensamientos. Todo se basa en cómo manejas esos sentimientos negativos, en el momento que comienzan a aflorar en ti, en cómo los saturas de acciones positivas. Y esa energía va a provenir de la confianza que tienes en ti mismo, en la confianza de que tú sabrás manejar cualquier situación y encontrar soluciones a cualquier obstáculo. Porque los grandes actúan diferente. Los grandes miran diferente. Los grandes ven el mundo de forma diferente. Los grandes afrontan el juego de forma completamente diferente. Y es aquí donde quiero que hagas este ejercicio. Quiero que pienses en lo que estás pensando cuando tu esfuerzo es bajo. Porque si tú logras entender esto, podrás lograr tener todo el éxito que quieres en la vida. Tendrás cualquier cosa que quieras en la vida si logras entender esto. La próxima vez que entrés en un bajo esfuerzo, digamos un 75% o un 50% o un 30%, quiero que pienses en lo que estás pensando. Si tu esfuerzo es bajo, lo más seguro es que no estés pensando en la oportunidad, estés pensando en la obligación. Cuando piensas en la oportunidad, te mantienes entusiasmado, te mantienes en llamas, te mantienes caminando hacia tu destino. Incluso frente a los desafíos, incluso frente a los que no creen en ti, frente a los que te quieren ver perder y en el suelo. Pensar en la oportunidad es lo que te mantiene fuerte. Todo el día piensa en la oportunidad que tienes. Todo el día piensa en esa única oportunidad, no en la obligación. Sin pensar en lo que estás forzado a hacer, en lo que no quieres hacer o en lo difícil que es. Levántate en la mañana y grita, estoy vivo, hoy es el día. Esta es una nueva oportunidad y yo hoy la voy a aprovechar.